Hola amigos de ¿Qué tal? Soy Paulina Flores y bueno, ahora les vamos a enseñar cómo montar una mesa para una cena más formal. Vamos con el plato base y después seguimos con el plato trinche, el plato para la sopa o para la crema. Podemos poner la servilleta ahora adentro, este plato del lado derecho, los cubiertos del lado izquierdo tenedor, del lado derecho la cuchara porque tenemos crema y el cuchillo siempre con los dientitos hacia adentro. Y acomodamos las copas, siempre la más gordita es la del agua, seguimos con la del vino tinto, la del vino blanco que es un poco más chiquita y la de flauta que es para el champán la dejamos opcional del lado izquierdo. Para después el café o el té y en este plato que es igual al de la ensalada o al del pan, se puede servir el pastel, si tenemos algo de natilla o algún postre un poco más líquido, lo ponemos de esta manera. Queda una mesa ya un poco más formal y síganos para más tips en mi página paulina.f.design. Gracias, ¿qué tal?